El hombre de frente a una piscina El hombre de frente a una piscina Superlucida la mirada Recorre el paisaje y no Su interior es luna Son sombras lejanas del bosque Es algo raro las estrellas Sonidos que lucen temor Y también melancolía De esperar, de esperar Esperar que ella vuelva Y le diga Acá estoy mi amor No existe el olvido Acá estoy mi amor De vuelta he venido No puedes creer No existe el olvido Mi amor No existe Su mente inquieta Se puebla de historia Su cuerpo es solo memoria Es eso que hay que sentir Con paciencia infinita Andando en las calles ajenas El hombre de frente a una piscina No van a ser la noche Y no se melancolía De esperar No hay que esperar Esperar que ella vuelva Y le diga Acá estoy mi amor No existe el olvido Acá estoy mi amor De vuelta he venido No puedes creer No existe el olvido Mi amor No existe Delirio Tremendo ficción literaria Secretos que fueron plegaria Espejo maldito Que al fin Duplicó toda su vida Andando en las calles ajenas De hombres que al fin le dan pena Campanas en la noche Ruidos de melancolía Que esperar Que esperar Esperar que ella vuelva Y le diga Acá estoy mi amor No existe el olvido Acá estoy mi amor De vuelta he vencido No puedes creer No existe el olvido Mi amor No existe La preferencia No existe el olvido No existe el olvido Mi amor No existe el olvido Maricar Colred99 Gracias por ver el video. 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 Gracias.